Mucha gente ha sido baneada este día. Se han descubierto que su cuenta tiene un baneo temporal. Si lo quieren ver así, no es permanente. Y les decía sobre los baneos. La gente se despertó y tuvo esto. Pero Kabam dice que no hay un bot que lo haga automáticamente, sino que tiene gente analizando cada dato. Y uno de los aspectos que dice Kabam es obviamente el uso de software de terceros. Si tienen Android, por favor, eviten usar y quieren grabar videitos. Eviten usar programas de captura de video porque se supone que eso es motivo de baneo. Estás utilizando un programa de terceros que corre junto con Kabam o algo por el estilo. O sea, pueden utilizarlo como pretexto. Yo utilizo capturadora, así que por eso les decía al principio, junto con Alan. La gente que abre los cristales en el canal puede estar segura. No les garantizo. O sea, estoy casi segurísimo que en ese sentido no incumplimos con las normas de Kabam porque estoy utilizando una capturadora. No es un software de terceros. Es hardware. Hardware directamente. No es software. Así que en esa parte estamos bien. Pero mucha gente está diciendo que por grabar videos les están suspendiendo las cuentas también. De esto no estoy seguro. Pero vayan con precaución, simplemente. Yo nunca les voy a decir que dejen de hacer algo. O no, simplemente vayan con cuidadito. Ya sabemos que se escucha. Yo uso Movincen. Pero simplemente háganlo con su propio riesgo. Grábenlo justo. Una peleita ahí. También Kabam tiene que entender que la gente tiene derecho a grabar el juego para reportar errores. Por ejemplo, los golpes al aire a Kabam. Kabam se sigue haciendo muy, muy, muy güey con los golpes al aire. Y la gente tiene derecho a grabarlo para que veas. A ver, Kabam. Esto es un golpe al aire. A esto me refiero con golpe al aire. Nada, porque luego contestan los moderadores o estos de los foros de Kabam. No, es que Ultron suele eludir. No estoy hablando de que eluda. No estoy hablando de que Spider-Man elude o Black Widow elude. Moon Knight elude de vez en cuando. Hablo de que hay golpes al aire reales. Y tienes el derecho a grabarlo y reportarlo como bug. Pero simplemente desde ese punto en los programas de grabación. Y no puedes compartir cuenta. Me comentaba alguien por Twitter que en su alianza se acabó Movincer. No arriesgaré mi cuenta. Y me comentaba alguien por Twitter que banearon a alguien en su alianza. Les diría exactamente, pero si muevo algo aquí. Temo que se crashe esto. Que lo banearon por compartir cuenta. Esta persona lo que hacía era compartir la cuenta con alguien para que le ayudaran las arenas a hacer puntos. Y de esta forma conseguir los personajes buenos. Obviamente Kabam detecta que la actividad desde dos dispositivos, dos IPs distintas, lo que está haciendo esta actividad es conseguir personajes de cuatro estrellas. Vamos, ahí que anánímate. Lo cual, como el bug de Star-Lord, sí, como el bug de Star-Lord. Lo que está haciendo esta actividad inusual para Kabam es conseguir personajes de cuatro estrellas. Lo que le afecta a Kabam directamente en su negocio. Entiendan que Kabam nunca va a banear a alguien porque alguien le abrió sus cristales. Porque no estás usando hack. Porque no estás haciendo nada que afecte con el rendimiento del juego. No sé si me explico. Pero cuando estás haciendo una actividad como puede ser que entre dos o tres personas jueguen la arena, estás garantizando que vas a conseguir un personaje. Lo cual le quita posibilidades a que la gente que se gasta dinerito así del jugoso gaste dinero en runas. o deje de gastárselo. Entonces le afecta directamente al negocio de Kabam y por eso es este tipo de baneos. Cuando compartes la cuenta o le ayudas a alguien a pasar Reino de Leyendas, ya sea cobrándole o gratis porque es tu compi, también los va a banear. ¿Por qué? Porque al acabar Reino de Leyendas obtienes personajes extras, no te gastas tantas runas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden banear por esa razón. Está en los términos de condiciones y servidicios de Kabam. Atentos. Abrir cristales de momento no interfiere con el tema del negocio de Kabam simplemente porque ejemplos como Carges, personas que gastan dinero en el juego y dejan que otro los abra y les gusta, los motiva quizá a gastar un poco más de dinero y entonces no afecta directamente al negocio de Kabam. No digo que esté exento, obviamente no lo va a hacer con personas que gastan dinero en el juego porque dinero, dinero, pero de momento en ese detalle del juego no lo va a hacer. Pero atentos y comparten cuenta y se pasan supermisiones, hacen arena o pasan Reino de Leyenda. Señores, tengan cuidado con su cuenta. Por favor, cuídenla muchísimo. Y el dinero es así. Carajo, se volvió a ir, ya regresó. Vamos, vamos, es tu internet, compañero. Yo también tengo infinito, me va bien, dice César. Y básicamente, ese es el tema, ¿no? Lástima que no pudo conectarse Toño, me hubiera gustado hablar con él, con Liz, con Ultimate, con Beta, para hablar sobre este tema tan controversial sobre los directos. Voy a ver si puedo planear algo y hablar un poquito mañana, a ver si nos coordinamos un poquito más temprano o algo por el estilo. Sería genial tenerles una platiquerita con los youtubers más importantes de Contest of Champion, hablando sobre el tema de los baneos. sobre todo gente como Toño, que abre cristales también de sus suscriptores, Beta, Liz también, me parece que abre cristales de sus suscriptores. Básicamente, todos los abrimos y poner en claro a la gente que de momento el abrir cristales no implica necesariamente que vayan a banir una cuenta para que la gente no se espante. Tampoco, y vamos a ser honestos, sí incurre dentro, y si lo quieres ver muy así, muy tiquismiquis o así con ojo de lupa, ¿en serio, Cargés? Me acaban de pasar reino hace unos días. Nada más cuidado, Cargés. A ver que no pase nada, pero bueno, estoy seguro que por lo que tú le has comprado al juego estás exento definitivamente de cualquier problemática que tenga IKABAM, porque no es un hack, y bueno, no creo que pase nada. Pero simplemente es para las cuentas nuevas que consiguen un Star-Lord de tres duplicado, un Doctor de tres, una bruja, y se pasan reino pagando, obviamente. A KABAM no le gusta esto, yo lo veo súper bien, si tú tienes un amigo que te sepa pasar reino, ¿por qué no habrías de darle tu celular para que lo pase? Un conocido o alguien que te cobra 100 pesos que está haciendo su negocio, que igual es alguien que necesita el dinero, ¿por qué no hacerlo? Esa parte la veo absurda por KABAM, pero desafortunadamente incumple dentro de sus políticas y están en el derecho de hacerlo. Ya va a haber entrado al buro de crédito por cristales. Entonces detectan cuando es diferente es él, detectan por la IP básicamente, por cuando se conectan a la IP, aunque lo que detectan es la actividad, o sea, detectan qué celulares se han conectado de distintas cuentas. Yo, por ejemplo, que me conecto desde el celular, desde el móvil, me conecto en la oficina, me conecto en el bus, me conecto en el metrobús, en el metro cuando está libre, en una zona de la ciudad, en otra zona de la ciudad, por ejemplo, yo estuve en Santa Fe, así que la IP que me da Telcel ahí es distinta a la que me da en otro lado. No es simplemente por IP, o sea, me conecto de la casa, del trabajo, la oficina, el taller, tengo usted Vitacilina, Vitacilina, patrocinanos. Es por la actividad, no es por la IP, por la IP traquean desde que cuentas, pero porque es un juego móvil, es imposible determinar si es por IP o no, es por la actividad, por dispositivos, esta cuenta se conectó porque esa información la tienen, esta cuenta se conectó desde un LG y después se conectó desde un Samsung, entonces ya son dos dispositivos diferentes que nunca antes habías utilizado y cuando se conectó desde el Samsung, ¿qué hizo? Ah, pasó reino y además hizo tres millones en arena, lo que le dio un personaje de cuatro, ok, actividad sospechosa, baneo. What the fuck, Vitacilina. Es un tema complejo, o sea, me gustaría explicarles más a detalle cómo funciona, o sea, no se espanten por la IP porque es un juego móvil, es imposible que por la IP determinen si eres la misma persona o no, porque ya les digo, o sea, a menos de que de repente se conecte alguien en España y alguien en México, bueno, ahí sí puede ser, pero si ustedes se conectan y la persona que les ayudó a pasar reino o algo así es de su misma ciudad o ustedes han estado en esa ciudad o así, no se preocupen, no hay mayor problema porque Kabam le pierde el rastro a Seika, sí, es imposible, Seika, platicamos otra cosa, platícanos otra cosa, pues sí, sería absurdo, explícalo en un video, esto lo estoy grabando, o sea, lo estoy grabando para subirlo a YouTube para que la gente me deje sus dudas, sus preguntas sobre este tema y me gustaría poder aclararlas con los YouTubers, con Toño y esto, ya que está este tema tan controversial, de hecho ya se acabó el directo, simplemente estaba alargando esto un poquito, pero bueno, me gustaría explicarles muchas cosas más a detalle porque es imposible determinar si eres o no otra persona por IP pero sí por dispositivo, tienen la información de tu dispositivo cuando tú aceptas bajar una aplicación ahí dice con qué dispositivo la estás bajando, etcétera, etcétera, así que señores, ya saben, si les gusta den like, comenten, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse para estar al pendiente de más videos así y nos vemos en otro gameplay, bye bye.